Elecciones dos mil veinticuatro Elecciones dos mil veinticuatro Elecciones dos mil veinticuatro Durante un mitin en la alcaldía de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que de ganar la elección presidencial el próximo dos de junio, acudirá al Zócalo de la Ciudad a festejar, igual como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años, cuando ganó en el dos mil dieciocho. Asimismo, hizo un llamado a defender entre todos, así lo dijo, la Ciudad de México en estas elecciones y votar por la morenista Clara Brugada para la jefatura de gobierno de la capital. Escuchemos parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum. Pero por si fuera poco, es un grupo de derecha, represor, que no cree en las libertades, que no cree en el progreso de la ciudad, que no piensa que estas libertades que hemos conseguido entre todos y todas, en esta hermosa capital de la República, ellos no creen en esas libertades, ellos llegan al gobierno para enriquecerse. Y ayer que oí el debate, vi la valentía de Clara Brugada, nuestra compañera, diciéndoles esto justamente, y hay que difundir en toda la ciudad, que entre todos tenemos que defender las libertades que hemos logrado, entre todos tenemos que defender la inclusión que hemos logrado, entre todos tenemos que defender a la capital, que es la capital cultural, no solo de nuestro país, sino de toda América. Entre todos tenemos que defender los grandes programas sociales y los derechos que hemos conquistado. Y ayer durante la presentación de su plan de infraestructura, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Xochitl Galvez, que es candidata a la presidencia de la República, Xochitl se comprometió a terminar los proyectos de infraestructura iniciados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar ella. La intención, dijo, es maximizar su uso y que no represente una carga permanente para el erario. Vamos a escuchar también parte de lo que comentó la candidata del PAN a la presidencia de la República. Se acabaron los proyectos que tiran el dinero público. Se acabaron los proyectos que carecen de rentabilidad económica, social y humana. Se acabaron los proyectos basados en caprichos personales y obsesiones ideológicas. Se acabaron las ocurrencias. Se acabaron las ocurrencias convertidas en obra pública costosa y generadora de elefantes blancos. Hay aquí un proyecto integral, fundamentado en la técnica y construido a partir de las necesidades de las regiones, no desde la imposición de una autoritaria visión centralista. Vamos a desarrollar proyectos de cosecha de lluvia y a construir 3.000 kilómetros de acueductos adicionales a los 3.000 existentes. Y desde la Universidad Iberoamericana en el Campus Puebla, el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez aseguró que ya está en segundo lugar, dice que está en segundo lugar en la preferencia de la contienda presidencial y presumió que esto es gracias a los jóvenes. Durante su participación, Álvarez Maínez indicó que hay que hackear, fue la palabra que utilizó, hackear la gentrificación para poder aprovechar la presencia de los extranjeros en la nación y dar servicios médicos y vivienda digna para todos los mexicanos con los que dejan o los que se van, incluso del país. Escuchemos también parte de lo que comentó el candidato de Movimiento Naranja. Lo que dice es cierto, cada vez hay más estadounidenses o extranjeros en general que vienen a atender sus problemas de salud a México. Tijuana se está llenando de hospitales. Ciudades como Puebla, que tienen buena infraestructura de salud privada y pública, si el sistema de salud mexicano tuviera un despegue y pudiera atender a un gringo que puede pagar 10.000 dólares, 5.000 dólares y con ese dinero pagarle bien a las enfermeras, pagarle bien a los residentes y garantizar con ese dinero, además de los impuestos, del presupuesto público, el derecho a la salud de las mexicanas y de los mexicanos, tendríamos una mejor manera de enfrentar el problema de salud. Vamos con las actividades de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Empezamos con Clara Brugada, candidata de Morena. Ella negó ser socia de René Bejarano después de que Santiago Tabuada la señalara a la experredista de financiar su campaña electoral. Calificó esta acusación de Tabuada como un acto de desesperación por ser ella quien lidera las encuestas por 15 puntos en promedio, fue lo que dijo ella, y las encuestas por el gobierno de la Ciudad de México, según la candidata de Morena, la ponen por arriba, por adelante del candidato del PAN. Y mediante una queja interpuesta ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD Santiago Tabuada, pretende que sus contrincantes no lo relacionen con el término cártel inmobiliario, al considerar que daña su imagen y afecta su candidatura. Es lo que dice el candidato Tabuada. Y luego de que el tema del agua fuera un tema principal durante el segundo debate chilango el pasado fin de semana, Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano por la Ciudad de México, planteó una propuesta que él mismo considera atrevida. Dice, contar con un plan maestro para reabrir ríos y caudales. Al plantear esta propuesta, el candidato emesista expresó que hay que atreverse a pensar diferente y refirió que en este siglo un aspirante al gobierno de Seúl-Corea fue quien prometió tirar segundos pisos y reabrir ríos, por lo que en caso de ganar la elección podría contemplar esta opción. Y la ola de violencia sigue en el país. Esta mañana un grupo de personas armadas balearon la casa de Arturo Lara Cruz, candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano en Amanalco, en el Estado de México. Los hechos se registraron en la comunidad del Rincón de Guadalupe, es la segunda sección. Los agresores, además de rafaguear la casa, dejaron un mensaje intimidatorio en su domicilio, en el que le exigieron dejar la contienda electoral. La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, comenzó a acumular desde el pasado 12 de abril impugnaciones que presentaron mexicanos en contra de la decisión del INE de excluirlos de la lista nominal para el voto en el extranjero. Al menos seis personas han promovido un juicio para la protección de sus derechos electorales. Sin embargo, la Comisión Nacional de Vigilancia del INE acordó dar por corregido 20.954 registros de mexicanos a los que se les había declarado la incompetencia del registro por haber presentado alguna inconsistencia con la copia de su credencial de elector o con su comprobante de domicilio.